Hola amigos y estamos aquí en la segunda rodada que organizamos en No Breaks y con organizamos me refiero a mí y a Charlie nada más hoy no pudimos juntar ahora sí que a nadie porque pues llegué y no había nadie como pueden ver conmigo entonces pues voy a ver si ahorita puedo no sé, preguntarle a alguien si quiere como este chavo oigan, ¿quieren ir a una rodada conmigo ahorita? Sí, 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 sí Ah, sí, sí se armó ¿Se suscriben a mi canal también de una vez, no o qué? No, ok pues No, ok pues Wow, no sabía que este puente en serio te podía subir ¿Qué pedo? Bueno amigos, estamos aquí en Tlaquepaque estamos justo en este monumento que es conocido porque le dicen la pila seca, no sé por qué entonces de aquí vamos a empezar la rodada vamos en esta dirección hasta la Minerva ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es la próxima rodada que depara. Así que nos vemos en la próxima y en el próximo video.